Hola a todos, bienvenidos al canal de Dulces Adicciones. Espero de que estén todos muy bien, muy bendecidos. Gracias por estar aquí viendo uno más de mis vídeos. Si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos, te invito a ser parte de esta hermosa familia dulce. Nada más tienes que suscribirte, presionar la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo, YouTube te mande notificaciones. Y bueno, aquí vamos a comenzar. Estoy haciendo un pastel con la temática de Minecraft. Así que aquí les estoy mostrando cómo yo estiro mi fondant. La receta del fondant ya está en el canal, así que ahí les dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y bueno, a mí me gusta estirar mi fondant bastante delgado. Como pueden ver, me gusta también agregarle suficiente azúcar glas, porque les he mencionado que el azúcar glas pues relaja un poco el fondant y se estira mejor. Yo siempre condiciono mi fondant. Lo estiro primero porque hay que activar la elasticidad. Cuando nosotros lo preparamos, está elástico, pero una vez ya reposa y está guardado, se hace como quebradizo. Entonces, para que no se rompa cuando lo estés poniendo en tu pastel, tienes que volver a activar lo que es la elasticidad del fondant. Es muy importante que hagamos ese paso. Y bueno, acá yo únicamente pues voy colocando mi pastel. Mi pastel estuvo congelado. Mientras yo estoy estirando mi fondant, me gusta llevar al congelador mi pastel para que mi buttercream se ponga bastante sólido y así poder alisarlo mejor sin dañar el acabado del buttercream. Lo que voy haciendo, yo no voy halando lo que es el fondant, yo únicamente voy abriendo y pego, abro y pego. Ya ven que se hace pliegues, a mí se me hacen pliegues porque yo, mis pasteles son bastante altos, son más de 5 pulgadas de altos, así que pues siempre va a tender a hacerse pliegues. Pero yo nada más voy abriendo los pliegues y voy pegando con el cuidado de que no se rompa. Y siempre hay que pegar en la parte de arriba, es lo primero que yo pego para que así no se vaya a romper. Y bueno, aquí así voy pegando con mucha paciencia. Aquí ya sale un poco más el video, claro se ve rápido que lo estoy haciendo rápido, pero realmente esto me toma un tiempecito porque a mí me gusta asegurarme, verdad, que pegue bien. El pastel siempre va a hacer burbujas, especialmente cuando tu pastel, tu buttercream ya está seco, porque el mío como lo llevo al congelador, a veces el buttercream está seco. Y puedes agregarle un poquito de agua a tu buttercream antes de cubrirlo con el fondant. Yo tengo un atomizador que le hago, le agrego un poco de agua y eso a veces ayuda a que no se hagan tantas burbujas. A veces lo hago, a veces no. Incluso cuando mi pastel lo saco del congelador y tiene un poquito de condensación, pues eso a mí me ayuda a que no se hagan tantas burbujas adentro porque el fondant se pega bien. Aquí estoy poniendo estos soportes, estoy usando unos popotes, ya que el piso de arriba pues era pequeño. Entonces yo uso estos popotes. En la descripción del video les dejaré el enlace de una sección en Amazon que tengo, es como una tiendita se puede decir, pero en realidad pues no. No es que yo gane de eso, nada más me dan una, a veces ciertos productos me dan una comisión, pero realmente es muy mínima. Pero ahí les dejé ideas de los soportes que ustedes pueden usar para sus pasteles. En la descripción del video les dejé el enlace, le hacen clic, lo presionan en el enlace y los va a llevar a esa storefront, le llaman, ¿verdad? Como un frente de las tiendas de Amazon y ahí tengo yo una selección de productos que pues yo uso en muchos de mis videos. Muchos de ustedes también siempre me preguntan dónde compraste esto, pues ahí traté de dejarle muchos de los productos que yo uso en cada video. Y ahí les dejé varios soportes que ustedes pueden comprar para sus pasteles. Entonces, los popotes yo más que todos los uso para pasteles pequeños, pero cuando ya son pasteles grandes de 3, 4 pisos, pues yo les recomiendo que usen soportes más fuertes, como los de plásticos que venden en Wilton y también otros que venden ahí en Amazon. Todos se los dejé en la descripción del video. Y bueno, aquí ya estoy decorando mi pastel. Había cubierto lo que es el cartón, la base del pastel con también fondant. Ya les he mostrado eso como lo hago en otros videos. Y bueno, aquí es ir decorando, ir colocando todas estas figuritas que previamente habíamos, bueno, mi hija me las dejó listas y así únicamente irlo decorando. Y lo que me gusta de estos diseños que llevan bastantes decoraciones es que podemos cubrir cualquier imperfección que dejemos en el fondant. Hay veces que el fondant se rompe quizás porque se hizo alguna burbuja y no la pinchamos. Y a veces eso causa que en esa parte el fondant esté más delgadito. Entonces, a veces cuando estamos colocando el fondant ahí se rompe. Pero bueno, eso es lo bueno de hacer decoraciones que van en el pastel, pues lo podemos cubrir todo eso. Aunque cuando son pasteles como de bodas, si no llevan alguna decoración, pues te va a tocar, ¿verdad? Ya sea volver a cubrir tu fondant, si hay muchas imperfecciones o puedes tal vez de alguna manera cubrirlo, ¿verdad? Poner flores o algo así. Pero bueno, aquí seguimos. Vamos a ir decorando. Me encanta, la verdad, hacer pasteles de niños porque se me hacen bastante alegres. A mí me gustan los pasteles que llevan bastantes cosas. Algo que les quería comentar, muchachos. Nunca les he dicho esta historia que me pasó. Pero como veo que hay muchas preguntas que siempre vienen y confusión con esto del fondant. Que si se puede refrigerar, que si no se puede refrigerar, en qué temperatura, a cuánto debe estar, en qué tipo de refrigerador. Miren, yo uso el refrigerador de mi casa. Ahí donde, bueno, yo tengo mi refrigerador, pero también tengo otro refrigerador que es únicamente para mis pasteles. Pero es igual que el que uso yo para mi casa, para guardar la comida, para guardar las verduras. Es un refrigerador regular, normal. Y nunca he tenido problemas en guardar mis pasteles en fondant. Yo ya tengo muchos años haciendo pasteles. Más de 20 años haciendo pasteles. Y nunca he tenido ningún problema. Al contrario, yo les recomiendo siempre que guarden sus pasteles. Especialmente cuando llevan rellenos perecederos porque no los podemos dejar fuera toda una noche si es que lo terminas un día antes. Y si tú haces este negocio como hacer pasteles, perdón, como negocio, pues ya sabes que tienes que hacer tus pasteles un día antes. O sea, llenar. Tal vez solo vas a decorar el día que lo entregas. Pero un día antes ya tienen que estar listos porque imagínate haciendo tantos pasteles y queriendo hacerlo en un solo día es imposible. Entonces, pues siempre tienes que dejar tus pasteles guardados en el refrigerador cuando llevan rellenos, como les digo, perecederos. E incluso algo que les quiero contar. ¿Qué me pasó a mí esta situación que me vi? Nunca se las he mencionado. Incluso yo les subí el pastel. Les subí el pastel. Que tuve el percance, pero ahorita les explico qué es lo que me sucedió. Y bueno, mientras miren cómo terminó de decorar el pastel, les voy a contar qué es lo que me pasó. Miren, este es un pastel que como les digo, yo se los compartí en el canal. Ahí está. Les voy a dejar una foto al final de este video. Ay, muchachos, muchachos, tremendo. Ok, era un pastel de tres pisos pintado a mano, con decoraciones pintadas a mano, unas florecitas, corona dorada. Bueno, traía muchas decoraciones. También esta orden traía otros postres. Y bueno, ¿qué es lo que me sucedió? Bueno, usualmente, muchachos, yo hago, cuando yo hago la orden, mis clientes las hacen dos, tres meses antes, porque yo tomo órdenes limitadas. Entonces, ellos con anticipación hacen su orden. Y algo que les voy a aconsejar, que cuando ustedes hagan la orden, tiene que quedar, ya sea que ustedes le den copia de esa orden a su cliente, o si lo hacen por teléfono, todos se lo mandan por texto, un resumen de la orden para que haya constancia de que el cliente revisó todo, que todo estaba bien, que las fechas y todo lo demás. Pero un día les voy a hablar de eso, pero bueno, sucede de que estoy yo esperando que ella me avise, perdón, la hora que voy a llevarlo, porque lo tenía que llevar a un salón. Entonces, quedamos de que ella me iba a avisar la hora exactamente. Y bueno, yo estoy esperando que ella me avise y yo veo que ya se está haciendo tarde y no he sabido nada de ella. Entonces, le llamo y le mando mensaje. No me podía comunicar con ella. Ya al rato y en la tarde, ella me dice, no, me dice si la fiesta es para el próximo fin de semana. Y yo le dije, no, 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 déjame revisar. Y yo dije, ay, Dios mío, me confundí. Entonces, fui a ver los textos que nos habíamos mandado, los mensajes. También yo le mando un resumen de la orden y ahí le pongo la fecha, el día. Y lo único que hacía falta era la hora. Y entonces, yo le dije, mira, aquí está. Y se lo envié todo. Aquí está copia. Tú me dijiste esta fecha. Así quedamos. Ay, Dios mío, dice ella. Se me olvidó decirte que habíamos cambiado la fecha para el próximo fin de semana. Y hasta ya cancelé la fiesta para este fin de semana. El salón ya lo tenemos hasta el próximo fin de semana. Y bueno, yo le dije, bueno, lo siento mucho, pero yo ya no tengo espacio para hacerte la misma orden. El próximo fin de semana estoy llena, saturada de trabajo y ya no puedo tomar otra orden, le dije. Y ella, muy apenada, ella me dice, ¿cómo podemos hacer? Dice, si yo sé es mi culpa, perdóname. Dice, ¿cómo podemos hacer? ¿Crees que lo podemos congelar? Y bueno, yo ya había congelado pasteles, pero nunca había congelado un pastel que fuera pintado el fondant en la parte de afuera. Y aparte de que un pastel grandísimo, yo no lo iba a desarmar porque a veces cuando estamos desarmando el pastel, a veces se daña y no quería tocar el pastel. Lo quería, si lo íbamos a congelar, lo iba a congelar entero. Lo bueno de este pastel, chicas, es así, lo bueno de este pastel es que no llevaba rellenos perecederos, únicamente iba relleno de Nutella y de buttercream. Así que, pues, por eso también yo me atreví a congelarlo una semana, casi una semana entera. Y bueno, muchachos, ay, Dios mío. Bueno, no teníamos lugar. El salón donde ellos iban a hacer la fiesta, como ellos tienen congeladores gigantes, yo les dije, ¿por qué no averigües con ellos a ver si nos dejan tener el pastel ahí? Ellos no quisieron aceptar porque ellos no se hacen responsables si algo le pasa al pastel. Bueno, a esa hora mi esposo y yo a correr, a comprarnos un congelador grande, que es de estos de caja, que son como para guardar carnes, son unos cajones, ¿verdad? Yo ya se los enseñé una vez en un video y, pues, lo medimos y vimos que el pastel podía alcanzar ahí juntamente con su caja. Lo tuvimos ahí toda una semana. Yo lo saqué dos días antes de entregarlo porque dije yo, lo voy a sacar, lo dejé refrigerado. Nunca lo saqué de la caja hasta el momento, hasta el día viernes para revisarlo si tenía que arreglar la pintura. Miren, gracias a Dios, intacto el pastel. El fondant estaba intacto. Lo dejamos así. Mi clienta me dijo que estaba riquísimo, como si lo hubiera preparado ese fin de semana. Así que, por eso les digo, tengan confianza. Nada más que vean un video que yo les dejé hablándoles de los pasteles y la condensación, cómo evitarla. Les dejé el enlace en la descripción del video. Otro día les voy a hablar de estos temas y los desastres que me han pasado y les voy a hablar un poquito más de esta situación. Los quiero. Hasta luego. Nada más les quiero agregar esto. En la descripción del video les dejaré el enlace de la decoración de este pastel, por si aún no lo has mirado. Pero les quería decir, en el video no les menciono nada de lo que me sucedió. Nada más que, verdad, antes no les tenía mucha confianza, ahora sí. Son bromas. No lo quise mencionar, pero sí, ahí me sucedió en ese video. No les dije nada, pero ahora se los confieso. Los quiero. Hasta pronto.